Good morning student, quien te habla es el teacher Jogni. El día de hoy estaré con ustedes en la sección del quinto de secundaria en la asignatura de física elemental. Vamos a ver el capítulo número 20 que lleva por nombre fuerza magnética. Bien chicos, acá vamos a realizar ejercicios de prácticas y de los propuestos. Posteriormente te asignaré una actividad. Vamos a dar inicio con el primer ejercicio. Adelante. Bien, ok chicos, acá tenemos nuestro primer ejercicio y dice lo siguiente. Indique la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre cada partícula, sobre cada partícula electrizada en campo magnético externo. El campo magnético externo es homogéneo y la partícula se mueve rectilíneamente. Bien, ok, vamos a realizar entonces esto, pero antes necesito que veas el siguiente video. Adelante con el video. Hola, bienvenidos. En el ejercicio de hoy nos piden encontrar la dirección de la fuerza a la que está sometida pues esta partícula positiva, carga positiva, que lleva pues una velocidad, como veis, hacia la derecha y está sometida a un campo magnético entrante, hacia dentro de la pantalla. Eso es lo que indican las cruces. Pues bien, tendremos que aplicar la fórmula de Lorentz que nos aparece aquí abajo, pero bueno, podemos darnos una idea de la dirección y sentido de la fuerza sencillamente con la mano izquierda y teniendo en cuenta que el pulgar nos indica la dirección de la fuerza, el índice, la dirección del campo magnético y el dedo medio en la dirección de la velocidad. Pues bien, disponemos el índice en la dirección del campo magnético, esto es hacia dentro de la pantalla, el dedo medio en la dirección de la velocidad, es decir, hacia la derecha, y nos queda la fuerza, pues como veis el pulgar nos queda hacia arriba, es decir, la fuerza va hacia arriba. Si la carga fuera negativa, pues la fuerza iría hacia abajo. De nuevo, otro ejercicio, ahora la partícula positiva va hacia abajo y el campo magnético hacia la derecha. Aquí va a costar un poco más colocar los dedos, ¿veis? El índice en la dirección del campo magnético y el dedo medio en la dirección de la velocidad. Y nos queda que la fuerza es hacia fuera de la pantalla. Esto se indica, pues a menudo, con un circulito y un punto. Último ejercicio, pues más de lo mismo, carga eléctrica positiva con velocidad hacia la derecha, campo magnético hacia arriba, y vamos a aplicar la regla de la mano izquierda. Veis que aquí, pues va a costar un poco más, a veces hay que retorcerse un poco, lo cual es difícil porque yo, por ejemplo, no tengo mucha flexibilidad en los dedos. El resultado, como veis, pues la fuerza hacia dentro de la pantalla. Insisto, recordad que si la carga fuera negativa, pues iría justo al revés, es decir, la fuerza iría hacia fuera de la pantalla. Pues bien, hasta aquí este ejercicio, espero que os haya servido de ayuda, y ya sabéis que en mi canal pues tenemos... Bien chicos, ya después de haber visto el video, entonces vamos a indicar la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre cada partícula electrizada. Recuerda que acá vamos a... Acá esto que como sale una X, acá, esta es la fuerza va hacia adentro, ¿ok? Está entrando en la pantalla. Si fuese un puntito, estuviese saliendo. Aquí vamos a aplicar entonces la regla de la mano izquierda, de cada una de ellas. Voy con esta partícula que está aquí, ¿ok? Con respecto a esta partícula. Si aplica la ley, o el método de la mano izquierda, la regla de la palma de la mano izquierda, te va a dar que la fuerza magnética va hacia arriba, ¿ok? Vamos a colocar aquí que nuestra fuerza magnética va a ir hacia arriba, FM. Y debes de tomar en cuenta que es positiva. Si hubiese sido negativa, cambia, va hacia abajo, ¿ok? Ahora, con respecto a esta fuerza. Esta fuerza va a la... Si aplica la regla de la palma de la mano izquierda, te va a decir que va hacia la derecha. Pero como es negativa, va hacia la izquierda, ¿ok? Voy con esta fuerza. En esta fuerza, te va a decir que va a... Es positiva, entonces va hacia la izquierda. La fuerza magnética, ¿ok? En esta partícula, aplicando la regla de la palma de la mano izquierda, te va a decir que va hacia arriba, pero como es negativa, va hacia abajo, ¿ok? Eso es lo que tienes que estar pendiente cuando sea negativa. Bien, chicos, vamos a avanzar con otro ejercicio. Ok, acá tenemos el número 2 y dice así. Indique la trayectoria de la partícula electrizada al ingresar al campo magnético homogéneo en forma perpendicular. Bueno, en la página 7 hay una observación y dice lo siguiente. Cuando una partícula electrizada ingresa perpendicularmente a las líneas de inducción magnética homogénea, ésta realiza un movimiento circunferencial. Entonces, la trayectoria de ella va a ser de manera circunferencial, ¿ok? Puedes decir entonces que su trayectoria será... Vamos a colocarla acá... circunferencialmente. De esta manera va a ser una trayectoria. ¿Ok? Y va a ir... Su fuerza magnética va siempre dirigida hacia el centro. Siempre va a ir apuntando hacia el centro, ¿no? Fuerza centrípeta. ¿Ok? Bien. Esto con respecto a las fuerzas magnéticas. Y va a ir girando en sentido de las manecillas del reloj. Ok. Bueno. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente ejercicio. Ok, chicos. Acá tenemos el primer ejercicio. Este ejercicio de la práctica. Dice así. Determine el módulo de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula electrizada al ingresar al campo magnético uniforme cuyo módulo de la inducción magnética es 5 tesla. Bueno. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. La fuerza magnética va a ser igual. Esto lo puedes ubicar en la página 7 de tu compendio. Acú. Módulo de Acú. Ok. Por B. Por V. Por B. Por el seno del ángulo. Ok. Ahora. Este B. Este es la velocidad. Este es la carga. La velocidad. Este B. Es la inducción magnética externa. Y seno del ángulo. El ángulo que forman es de 90 grados. Por lo tanto, en este caso va a ser igual a 1. Porque el seno de 90 es igual a 1. Solamente nos va a quedar la fuerza magnética. Es igual a Q. Donde eso es 2 por 10 a la menos 6. Que es prefijo de micro es 10 a la menos 6. Por la velocidad. En este caso es 50. Por el B. Que es la inducción magnética. En este caso es de 5 teslas. Colocamos 5. Y esto me va a dar un total de. Vamos a colocar esto acá también. Esto me va a dar. Multiplicándolo de una vez. Vas a colocar. 5 por 10 a la menos 4 N. 5 por 10 a la menos 4 N. Ese es el valor. Ok. Muy bien. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Ok chicos. Acá tenemos el ejercicio número 4. Dice así. Una partícula electrizada ingresa perpendicularmente a una región. Cuyo módulo de la inducción magnética es 0,02 tesla. Determina el módulo de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula que tiene una cantidad de carga de menos 20 microcoulombs. Ok. Recuerda que. La fórmula. Viene dada por lo siguiente. La fuerza magnética. Mira la fuerza. Recuerda esto. La fuerza magnética. Va a ser igual. A. Eso lo tienes tú en tu página 7. Te la voy a escribir tal cual como la tienes allí. El módulo de Q. Por la velocidad. Por la inducción externa. La inducción magnética externa. Por el seno del ángulo. Ok. Pero como es perpendicular. El ángulo es de 90 grados. Y seno de 90 es 1. Esto va a ser 1. Ok. Con respecto a este ejercicio. Bien. Entonces tú vas a decir que la fuerza. La fuerza magnética. Ese módulo va a ser igual a. Q. En este caso va a ser de. Menos 20 microcoulombs. Menos 20. Vamos a colocarlo por acá. Porque no me va a caber. Yo voy a ocupar este espacio. Ok. Y vamos a ocuparlo. De manera que. Eso no importa ya. Porque ya sabemos acá. Lo que vamos a aplicar. Decimos entonces. La fuerza magnética. Es igual a. Menos. Menos. Ok. Recuerda va a ser menos. 20. Por 10. A la menos 6. Ese es el micro. Por. La velocidad. Que es 400. Por. B. Que es. 0.02. Tesla. Ok. Por seno del ángulo. Pero seno del ángulo es 1. Lo puedes colocar acá por 1. Y aquí. Por 1. Ok. La fuerza magnética. Eso me va a dar. Multiplicando de una vez. 20 por. Menos 20. Por 10 a la menos 6. Por 400. Por 0.02. Por 1. Eso te da menos. 16. Te va a dar esto. Menos 0.0016 newton. Pero eso es igual a. 16. Por 10. A la menos. 5. Newton. Lo podemos escribir así. Entonces lo tenemos así. Y listo. Bien chicos. Vamos a ejercicios de los propuestos. Bien chicos. Acá tenemos. El primer ejercicio de propuesto. Y dice así. Determine el módulo de la fuerza magnética. Que actúa sobre un cuerpo electrizado. Con 10. Eso es miliculón. El. Si ingresa. Perpendicularmente. Con 400 metros sobre segundos. Esa es la velocidad. En una región de inducción magnética uniforme. De módulo de 2. De 2 Tesla. Bueno vamos a aplicar la fórmula. Como dice que. Ingresa perpendicularmente. El seno del ángulo va a ser igual a 1. No lo voy a colocar. Voy a colocar solamente entonces. La fuerza. Magnética. Va a ser igual a que. Q. Que sería 10. Por. 10 a la menos 3. Este m. Es prefijo de 10 a la menos 3. Ok. Se le dice mili. Ahora. De 10 miliculón. Sería. Por 400. Ok. 400 que. Metro sobre segundo. Que es la velocidad. Por. Por 2. Que es los 2. Los 2 teslas. Ok. Que es el módulo de la inducción magnética. Bien. Bueno. Lo que vamos a hacer es multiplicar. 10 por 10 a la menos 3. Por 400. Por 2. Eso te va a dar. 8. 8 que. 8 newton. Y listo. Marcas la opción D. Y avanzamos con el siguiente ejercicio. Bien chicos. Acá tenemos este ejercicio. Y dice lo siguiente. Una partícula electrizada. Con 4 por 10 a la menos 5. Coulomb. Ingresa perpendicularmente. Con una velocidad de 400 metros sobre segundos. En un campo magnético cuyo módulo de la inducción es de 5 por 10 a la menos 3 teslas. Determina el módulo de la fuerza de Lorenz. Ok. Perdón. La fuerza va a ser igual a la fuerza magnética. La fuerza de Lorenz. La fuerza magnética va a ser igual a quien. La carga. 4 por 10 a la menos 5. ¿Por cuánto? Por. Vamos a colocarlo con los puntitos así. Por. 400. Que es la velocidad. Por. El. La inducción. Que es 5 por 10 a la menos 3. Por 5 por 10 a la menos 3. Ok. Todo esto me va a dar 0. Coma 0, 0. 0 con el. 4, 0, 0, 0, 8. Newton. Ok. Fíjate todo lo que me da. Pero esto yo lo puedo escribir como. La fuerza magnética la puedo escribir como 80. Por. 10 a la menos. 6. Newton. Y recuerda que 10 a la menos 6 es prefijo de. Micro. Entonces me queda como 80. Micro. Micro. Newton. Ok. Y vas a marcar cuál. La opción A. Y bien. Vamos a dejarlo hasta acá. Te voy a asignar ejercicios de aquí. Puedes continuarlo con el número 3. Puedes agarrar cualquier ejercicio de la tarea, práctica o propuesto. Escoge tú allí el que creas que puedas hacerlo. Lo realizas. Y me lo envías al WhatsApp. Ok. No importa si realizas uno o dos. No hay ningún problema. Bien chicos. Te deseo un feliz día. Hasta luego. Te deseo. Te deseo un feliz día. 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 Te deseo un feliz día.